Y para ti, mi querido Sagitario Ay, no, 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 no Bueno, pero tú agarras las cosas divertidas de la vida Porque vas a ver a la gente triste y melancólica Y van a decir, ay, no seas gacho, recógeme, por favor, recógeme Entonces te la vas a pasar recogiendo a toda la gente Que tiene problemitas No, Sagitario, si ya con tus problemas tenemos para un rato Así es que deja que la gente se caiga Pero no la recojas Te lo recomiendo Cuidado con eso de que te tiren al drama Y ya sabes, la novia intensa Y el novio que no te deja No, 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 no A mandar esas energías y que cada quien agarre su mecate ¿Te parece, mi querido Sagitario? Entonces echarle ganas a no involucrarse en problemas ajenos Para ti, Sagitario, tendrás una semana intensa ¡Sagitario!